Mundo Alex Ahora me la haré Sof Sof Gabriel Y hoy Y hoy vamos a mandar un paquete A Alex Sof Y su familia Aquí está Tómenlo por favor Wow, pero este es un servicio súper rápido Mira cómo llegó una caja a través de internet Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que trae Llegó la caja No sé qué dice en Chincho Un JP Post Japan Post A ver, está abajo A ver, a ver Acabo de llegar de trabajo Oh my God Ya estoy viendo muchas cositas Kawai Muchas Kawai, kawai, kawai Las galletas de Chinchán Sí 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 Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Y esto es? Directo desde Japón No, no, no Es una sopa Parece una sopa instantánea Ponerla en el micro Oye, aquí hay otra Oh, otra más Mándalo Esto creo que es Arigato gozaimasu Una jabonera para Valentina Oh, nándalo Esto es para mí Para usted Para limpiarse las capitas Oh, más Oh, sí Para mi princesa Mira, mi princesita Está cagüay, está cagüay No, 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 no Mira, 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 mira Mira, 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 mira Lo de los meses No, vamos a buscar Mira, mira Gracias por ver el video. Vamos a ver que ella nos explique que es todo esto para nosotros poder consumirlo y ver a que sabe. Vamos a ver que ella nos explica. Vamos a ver que ella nos explica. Vamos a ver que ella nos explica. Este acá es Chocobin. Creo que han visto, no sé si han visto el anime de Crayon Shin-chan. Y a Shin-chan le gusta comer este dulce. Adora, ama. Está obsesionada por este dulce. Y es como chocolate. Pero si no es chocolate. O sea, es como una galletita, ¿no? Este es Baby Star Ramen. De sabor de un pollo. Especialmente son fideos ramen. Como de sopita, ¿no? Pero se comen así nomás. No se echan agua, no se echan nada. Este se llama Fugashi. Es Kurosato. Kurosato quiere decir azúcar negra. Dice que es azúcar. Yo la verdad nunca he comido este de acá, pero la gente dice que es rico. Y yo lo compré porque es típico japonés. Estos son, este, como pescaditos. Pero son, o sea, son snacks, ¿no? Los niños gustan mucho de esto. La verdad a mí no. No soy mucho de mariscos, pescados. Solamente te como ceviche. Nada más. Este, yo no fue robado por mi hijo porque compré como dos. Es este, como una... ¿Cómo le pueden decir? Gumi. ¿Cómo le dicen? No sé. Ay, pero ¿cómo le da esto? Así como las gomitas. Ajá, las gomitas. Este de acá, eh... Kaki no tiene chocolate. También como chocolate. Pensé que no había comprado chocolate. Pero sí, lo he comprado bastante. Pero esos no se derriten, así que está bien. Es, eh... Let's try. Hamatera gomenasai. Hamatera gomenasai quiere decir, si te envicias con esto, disculpa. ¿No? Porque sí, de hecho dice que son bien ricos. Pero, este de aquí es salado. Eh... Dulce. Salado, dulce. A mí me encanta este de aquí. Este porque tiene picante. ¿Quieres un poco de picante? Ah, un poquito de picante tiene, ¿no? No. Acabamos con los dulces. Eh... Bueno, snack. Y lo que quiero mostrarles ahora es este de acá. Es... Y aquí soba. Acá le metes el agua. Eh... Sacas todo lo que tiene adentro. Los envasitos que tiene adentro. Metes el agua. No metes nada. Solamente metes el... Esa cosa verdecita que debe haber ahí adentro. Embolsado. Si no está embolsado, así nomás. Y... Eh... Esperas tres minutos. Tres minutos. Sí. Una vez que pasan los tres minutos de aquí, sacas el agua. Potras así el agua. Cuando yo no está el agua, echas el... La salsa que está adentro. Lo envuelves y lo comes. Se dice que soba. Como un tallarín. Ese es el que mostré hace el momento que botas el agua. Esos son ramen. Las sopas, ¿no? Eh... Esos no botas el agua. Echas las... Las cosas... Eh... Creo que la salsa es al último. No... No me acuerdo muy bien. Porque no... No tomaron mucho. Ese de acá no. Eh... Esperas tres minutos. Tres minutos. Acá dice tres minutos. Ese de acá cinco minutos. Tres. Tres. Cinco. Esperas tres minutos de cinco minutos. Y abres. Le echas la salsa. Y... Te lo comes. Es una sopa. De hecho, a muchos gustan esto. Este... Seafood, ¿no? Eh... Con mariscos, ¿no? A muchos, muchos les gusta esto. Yo no sé por qué. Bueno... Yo cada vez que puedo, tengo la oportunidad y le mando a mi papá. Porque mi papá le encanta. Mi papá está en Perú. Le encanta. Le encanta. No me puedo decir. Le encanta. Así que pruebenlo. Si les gusta, ya tengo otra oportunidad para poder mandarles así. Porque es riquísimo. 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 Y allá de aquí no se encuentran. De hecho, allá hay maruchá, pero no es igual. Esto es diferente. Yo, de hecho, le saco los mariscos y lo como así nada más. Y me encanta. Bueno, estas son todas las cositas. No es mucho, la verdad. Pero... Es que no... No... Pensé que no pueden entrar todos en la caja porque aparte están los que compré al principio. Y... 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 Por eso ya no cupe bastante, ¿no? Bueno, vamos a separar lo que se cobre y lo que no se cubre. Esto no se puede. Mira, Valentina está llorando. Porque quiere destapar las galletas. Destápalo, pues. Las galletas de chinchán. Ay, Valentina. Dios. Lo rompí. Yo no quería romperlo. Pero bueno. Después se acomodará con pega. A ver qué trae. A ver. Eso. Pero hay algo más ahí, ¿no? Más ahí. Hay algo pegado allí. A ver. Sácame de la manito allí y sácalo. ¿Qué es eso? Es... Es el bebé. Ah, el bebé. A ver. A ver. A ver. Mira este bebé. A ver, mamá. El bebé chinchán. Ahí va Valentina a intentar abrir la... La bolsa. La bolsa. Ay, mírala ahí, ¿no? Qué bella. Miren, ya se colocó su ganchito. Ya se colocó su ganchito. Mira cómo se pone, ¿eh? Ahí, papá. A ver, Valentina. Abre para ver. No sé. No sabes. Agarra tú por aquel lado, que yo tengo la cámara. Agarra aquí. A ver. Ahí vamos. Vamos entre los dos. Ahí está. Eso. Una estrella. ¿Una? Estrella. Para ver. Saca. Muestra la cámara, a ver. Ah, bueno. Muestra la otra en la cámara. Mira, parece una papa pausa. Eso. Dame una. Qué rico. Vamos a ver. A qué sabe. Sabe a dulce, sabe a salado. Mmm, sabe rico. Mmm. Sabe como a... Como a mandar blanco. Un bebidón. Un bebidón. Un bebidón. Qué rico. Qué rico. Qué rico, Nati. Gracias, de verdad, por estas galletitas de Seachang. Había algo que he comido, pero todavía... Es muy rica. Bueno, si veo un cambio de la calidad, porque la otra cámara se le gastó la pila. Entonces, bueno, tenemos que improvisar. Qué rico. Eso, a ver. Un arroz como anillo. A verla, muéstrala. Mira que bonito. A ver, tira, esto es para ti. Mira. Tiene agua. Sí, tiene agua por dentro. Muéstraselo, muéstraselo. Tiene agua. Tiene agua. Tiene agua. Pero no tiene que dejar que se caiga. Si se cae, se ve. A ver, muéstralo a la cámara. Miren, qué bonito. Se ve como que tuviera agua. Qué bonito. Una crua de que hay una luna y un corazón. Mmm. Qué bonita. Se ve las formas. Eso es para... ¿Qué es eso? Esto es para comer... Para la comida. Uy, tenedor y cucharilla. De Hello Kitty. Vamos a poner lo tuyo acá. Sí. Hace un bebirón. ¿Un qué? ¿Cómo se llama eso, Valentina? Un bebirón. Un bebirón. Un biberón. Un biberón. Esto es para ti también, Valentina. Pero hay que comprarte un embarque. ¿Vas a hacer pipí? Vamos a hacer pipí. No, no, no. Después de hacer pipí más tarde... ¿Qué más vas a probar? Esto. Esto también. Yo probé unos en Venezuela. Uy, no me gusta cómo huele. No olían así. A ver a qué huele. A ver, antes de que prueben. Uy, huele a pescado, a comida de pescado huele. Exactamente. Huelelo, Valentina, a ver. Huele bien. ¿Te gusta? Mírala, pues. ¿Qué tal? ¿Rico? Uh-huh. Tú a ver qué tal. Sí, algo, mujer. Es como a... Sí, pero más suave, pero con burquitos. ¿Te acuerdas? Te parece. Este. ¡Guau! A ver, está rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, mío. ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos a mirar. He probado algo así en Venezuela, no recuerdo cómo se llama. ¿Qué tal? A ver, rico. ¿Qué tienes allí? A ver. Destápale ese para ver. A ver, te ayudo. Mira qué delicada, con cúter y demás. Qué huele, qué huele. Rico. Ah, entonces sí son frutos secos. Ya va, Valentina, pero no sé si eso pica. Mira, Valentina, para ver. A ver yo. ¿Qué? ¿Te pica? Ahí le puse una cara. Me lo pico un pico leve para ver. A ver. Mira, se ve. Esto pico un poquito. Pero está rico. Sí, le pico. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? Esta es la porcel. A mí también, pero más me gustó el de camarón. Me está gustando más el de camarón. Y también este de Xinjiang. Me gusta más mi garoto. Muy bueno. Garoto de este. Ese. A ver, a ver. Estápalo. Yo creo que esos son palitos de... de harina. Con chocolate. Parece, pero no parece. A ver, saca, saca. Oye, qué tonta. Qué gracia. Aaaaah. Daaaah. Bye, bye. Aaaaah. Ve que por lo general lo tienen a un lado. Valentina, espera. Espera un momento. Espera un momentito. Un helado. Espera un momentito. Vamos a probar ese. Vamos a probar ese primero. Ahí está, Valentina. A ver, Valentina. A ver, Valentina. Es lo que dije. Son alintos de harina rellenos de chocolate. Son alintos de harina rellenos de chocolate. Son alintos, palitos. 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 Dame otro. Dame otro, que está rico. Pero no parece un helado. Son bien suaves por dentro. No parece un helado. Pense que eran más duro, pero son bien suaves. Está muy rico. Me encantó Vamos a ver, vamos a ver el helado Este es para probar Se ve rico eso Huele brutalmente rico ¿Cómo va a estar frío? A ver Ya se hubiera derretido Claro, no es un helado porque eso viene De Japón, imagínate Oye, se partió Se partió Mira, de una, que rico A ver, Airee, pruébalo ¿El qué? ¿El qué? A ver, a ver A ver, Valentina, quiero probarlo Es como Un panqueque Lo de arriba Mira que es el chocolate Dios mío Es como un gansito marinero Pero Brutal Qué rico Lástima que hay uno solo Mati, tenías que mandar tres Tenías que mandar tres Eso no venden aquí Hay que buscar Se pasa Valentina, dame un poquito Anda, porfa Es que el video dice un poquito Pero se lleva la mitad De lo que es Y entonces la excusa de él es Soy más grande Yo soy más grande Es que yo soy más grande Miren este cuerpo De gigante El laveador El Shrek A ver, un poquito más yo Estas son mis pionas Están de verde todos Ay, no quiero Ay, no quiero Ay, no quiero Y así Cuando venga Trae de eso Trae de eso Por 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 favor Ahí está Se lo pidió Valentina Por favor Un poquito de papá Dame Un poquito Un poquito Un poquito Gracias Qué rico Gracias Nati Por Por Increíble De verdad Gracias Una luchada Mira ¿Esto qué será? No Ese lado es brutal Me gustó muchísimo A ver Muestro, muestro Está al revés Así Así va Creo que va así ¿Qué será? ¿Será dulce? ¿Será salado? Estápalo, eh Mira Valentina Mira, mira Huele a ¡Qué rico! Huele como papá Pero Valentina De una De una A probar Ojalá no le salga Nada picante Parece Parece Salado Parece Un pano Que raro Es lo más raro Que he probado Es súper extraño Es como que Estuvieras Contiendo un Arbolado De azúcar Pero Otra cosa Mira Valentina Te has comido Todos los Calamares Esto Esto Qué rico Acá Ya esto Lo acabaron Queda una Es mía Decídete por uno Rapidelli Eso parece pan O algo Vamos a ver Ya Valentina Cómete este Cómete este Valentina Rápido Cuidado con mi dedo Muestras individuales Ah qué bueno Abre una sola Una solita A probar Vamos a ver Qué es eso Parece una arepa Dulce o salado Creo que es salado No quiero probar ¿Es dulce o es salado Valentina? Salado Salado A ver Prueba Aide Salado Te dije que parecía salado Que he ganado Aunque no lo he probado Está delicioso Tan rico Parece que son de 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 Camarón No sé Mamá Toma ¿Ese cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? No sé Mira usted Hattori Es número De Mudo Cora Papá Es para ti Pues Es para ti Papá Mira ¿Qué es esto? Dios Parece al juego Este de los gusanitos Que Que tienen que hacerlo crecer Dios Es una sola Completa Sí A ver Dame un pedazo Está muy larga Ah Pero pica Ah Ahí está La primera La primera La primera es mía Está muy picante ¿Verdad? Ah Está rico Está rico Es normal Es normal Toma Toma Es normal Sabe igual A las gomitas normales Aunque es súper larga Eso no lo había visto nunca ¿Quieres abrir este bebé? Sí Sí Ábrela Todo Es muy difícil Tu mami Porque yo tengo la mano ocupada Ay Pero ya Sale un pedazo Y a mí me tienen detrás De los ojos Ay No seña Pura seña Por favor Seña Ya va Wow, que, 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 que? Es una gomita. A verlo, a verlo, antes que lo saques. Wow, miren, miren. Que cosa tan loca, miren. Van súper bien sellados. Y como van a preparar sushi de gomita. Es lo que entiendo, no? Que como que, si, mira, aquí está. Mira, las puedes preparar. Va a quedar parecido a un sushi, pero es de gomita. A ver, yo te ayudo, a ver. Lo que es que se come. Claro. A ver, dame, yo soy la prueba. Yo también soy la prueba. No huele a que se come. Ah? Que dice? No huele a que se come. A ver, yo, yo, yo soy el arriesgado acá. Yo también voy a comprarlo. Para ver a que huele. Mira, ella de una vez. Rico. Yo a ver. No huele a nada. Se come. Está rico, está rico. A ver, a ver. ¿Qué es el arriesgado? Porque haces como que se está leyendo. Este debe ser el picante o el ácido. Quiero probarlo. Vamos a hacer una prueba con este. A ver. La prueba viviente del... Este es ácido. A ver, tiene que ser ácido. No es 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 ácido. Pruebalo, Aire. Pruebalo. Pruebalo. Aire tiene que probarlo. No. 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 Escribe lo que sientes. No sabe dónde está Pablo. No me gusta. Raspero. No. ¿Qué clase de cosas son estas? Por favor. Vamos a ver. Vamos a gustar tu parque. Tu parque. Es exacto. Vamos a ver a un amigo. y yo voy a hacer macho y me voy a tragar bueno amigas y amigos nos despedimos con este vídeo hasta aquí con este sabor extraño y raro de verdad es como salado con amargo con no sé pero bueno gracias nati por todo lo que nos ha enviado de verdad un saludo un beso grandote para ti y denle pulgarcito arriba si quieren que pongamos a otras personas a probar esto y a grabar su vídeo reacción nos vemos en un próximo vídeo y esto fue mundo alexa